Inmobiliaria Eliazar. Somos una empresa dedicada al rubro inmobiliario, a la compra y venta de terrenos, así como la construcción de tu casa. Si estabas buscando lo mejor para ti, ya lo tienes. Visítanos en Nuevo San Juan, kilómetro 115 de la carretera Panamericana Norte. Antonio Muchaipiña e Inmobiliaria Eliazar tiene lo que tú estabas buscando. Gracias.